Yo sé que no hay fuerza que le den de comer a uno, ¿verdad? No hay fuerza. Y la verdad, pues, la comida que están dando aquí, fatal. Miren, oigan, miren lo que están dando. Miren, puro frijol molido como que les estuvieran dando de comer a los chanchos. Y la verdad, pues, ni modo, hay que comerse esa comida porque si no, nos morimos del hambre. Sí, me duele, me duele mucho porque me han hecho bullying y todo. Si yo lo dije eso porque me sentía mal, mal, porque a ella me le dieron el plato de comida, la fuerza. Ella le dijo que no quería porque andaba mal del estómago. A la niña me la han agarrado haciéndomele bullying también a mi niña. Entonces, no me gusta porque ella llora todas las noches, ella llora en silencio. Y es lo que más me duele porque ella llora en silencio. Ella me dice que no quiere estar acá porque los demás niños me le pegan también. La verdad, no quiero estar yo aquí ya. Porque todo el mundo lo ha visto, las redes sociales, incluso mi familia. Yo me di cuenta ayer y me estaban también por WhatsApp mandándome todo eso. Y aquí no me dice un primo mío. Y aquí no comía frijoles, me decía ya, ¿qué pasó? Y yo le expliqué a mi primo y esto y esto. Pero yo, sinceramente, yo les pido perdón por lo que dije. Y humildemente he creado a mis hijos cuando no he tenido. Y si he tenido tortilla, yo les he dado a mis hijos. Mi hijo, el mayor, a veces él se quita el pan para darme a mí, darme él a mí y a mis hijos. Salí de mi país para operar a mi nena. Yo lo único a operar a mi nena es si me quieren mandar para mi país, yo me voy, pero yo sé que ella va a operar. Eso es lo que quiero y yo les pido perdón de todo corazón.